Ministerio del Interior Bueno, estamos a pocos minutos de desarticular cinco bandas Delincuenciales que están operando en cinco provincias como es Manaví, Inbabura, Pichincha, Cotopaxi y Los Ríos Tenemos 293 miembros de la Subdirección de Inteligencia Antidelincuencial Este momento saliendo ya para los allanamientos Igual contamos con el apoyo y la colaboración de la Fiscalía General del Estado El Grupo de Intervención y Rescate y la parte técnica y científica como es criminalística ¡Suscríbete al canal! Estas organizaciones específicamente se dedican al robo de vehículos, robo de motocicletas, robo de locales comerciales, robo de personas, microtráfico Y se vinculan de una u otra manera unas con otras Sea en la compra y venta de los objetos robados o en otras transacciones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esperamos tener el éxito de siempre, pertenecemos a la Dirección Nacional de Policía Judicial y en pocos momentos más estarán ya a buen de caudo las personas que están infringiendo la ley en estos delitos. Tiene derecho a terminación de silencio, tiene derecho a un abogado de defensor, en el caso que no obtenga el estado de información a uno, tiene derecho a comunicar a un familiar, se les toma la resolución. ¡Gracias!